Música Vamos a usarlo con un 5% tío Vamos a tirar unos cuantos Y ahí si podemos sacar un poquito Más, aparte tengo un montón de destroyer eh Sale, sale, secreto, secreto, secreto ¡Oh, el negro! ¡Quiero el negro! ¡Estrellita! Música 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 Uy, que hijo de puta, listo lo rápido que paró Déjame, secreto, dale, secreto Vale, vale, mientras más secreto tengamos mejor Música 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 Es que me cago, es que me cago en la puta Es que me cago en la puta Es que me cago Es que me cago Es que me cago No puede ser Es que me cago